qué tal amigos yo soy daniela y bienvenidos nuevamente fue hace un par de días cuando cristiano dal estrenó el tema y el videoclip de casualidades en donde podemos verlo de lo más enamorado junto a casu y su pancita de embarazada y para sorpresa de muchos el mexicano confesó cuando fue que grabó el vídeo musical por eso y te presentamos cristiano dal revela porque caso mostró su pancita de embarazada en el videoclip de casualidades tras una larga espera cristiano dal por fin estrenó forajidos lanzando dos temas acompañados de sus videoclips uno siendo la despedida y otro casualidades el cual protagoniza al lado de caso de hecho en el vídeo a pesar de que los vemos de lo más enamorados la argentina oculta en todo momento su creciente pancita de embarazada para justo al final mostrarla mientras que no da la brasa y en un momento ambos tocan sus manos y las colocan encima de su bebita y aunque podríamos creer que este vídeo fue grabado hace unas semanas atrás en realidad fue grabado un par de días antes de lanzar el videoclip sobre el vídeo no me lo van a creer pero este vídeo lo hicimos antier reveló nodal durante la fiesta que organizó su disquera para celebrar el lanzamiento de su álbum además de destacar que su canción fue su manera de poder llegar al corazón de la cantante pues en realidad caso no fue nada fácil de conquistar nació cuando estaba tratando de conquistar a julieta que no me hacía caso entonces la manera mía más allá de hablar y todo eso es expresarme con música así que le compuso una canción para mí todo fue como una casualidad como nos conocimos como nos encontramos y como impactó en mi vida entonces de ahí salió el nombre caso casualidades para mí pegó mucho es una canción muy romántica es de las canciones más personales que he expuso nodal nació cuando estaba tratando de conquistar a julieta que no me hacía caso entonces por otro lado cabe destacar que durante una sesión de preguntas y respuestas con spotify cristian reconoció que el tema que le escribió a la madre de su hija era el tema más especial y que más le gustaba de su álbum canción más importante yo creo que sería casualidades es una canción que me llena en todos los aspectos habla mucho sobre mí y la producción me vuelve loco como quedó todo entonces es la canción que más me gusta del álbum destacó nodal mi canción más importante yo creo que sería casualidades es una canción que me llena en todos los aspectos habla mucho sobre mí pero tú qué opinas yo soy daniela y espero que este vídeo te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo nos vemos en el próximo vídeo